¿Ya está seteada? Bien. Hola a todos. ¿Estamos aquí? Sí, hay personas. No. ¿No? No. No, el ojito no ha salido. Sí, ok. Vale, vale. Estamos esperando. Hola, Ina. Hola, Ina. Aquí su fan llegó. Fan número uno. Beatriz. Hola. Lisbeth. Hola, Victoria. Josef. Ah, ok. Isaac. Hola. Hola. Estamos aquí contestando sus preguntas. Si tiene alguna pregunta. Tenemos a Roxy. Tenemos a Roxy. Tenemos a Roxy. Tenemos todo el equipo ahí. Tenemos a Juricel Díaz. Anda bien liso con blower y todo. Pero pases a una rocina. Y si tiene alguna pregunta. Quiropráctico para la ansiedad. Sí, atendemos pacientes con ese tipo de problema. Y eso podemos ayudar en manejar los estreses mejor. Cuando tu cuerpo está funcionando en condiciones óptimas. También hay una clase de respiración. Ina, coméntanos. Coméntanos. La clase de respiración. Ok. Ok. En esos momentos de ansiedad que muchas veces todos pasamos. Todos pasamos alguna vez en nuestra vida por ansiedad, estrés, todo ello. Es completamente normal. Tener esos momentos, ¿no? De que alguna situación justificable lo cause. Si de no ser algo grave. Lo ideal es que puedes hacer algunos ejercicios de relajación. ¿Qué ejercicio de relajación? Lo más importante que te vayas en un lugar. Donde te encuentres solo. Donde estés tranquilo. Puede ser en tu cuarto. Te puedes acostarte en una posición cómoda. En la que te sientas mejor. Puede ser un mueble también donde tú estés solo y puedas autoanalizarte y autoconectarte contigo mismo. De allí puedes hacer ejercicios de relajación. Te voy a recomendar el siguiente. Con la respiración. Vas, de repente te acuestas, te estiras bien y te relajas. Vas a respirar. Inhalas. Por 7 o 10 segundos vas a inhalar muy lentamente. Pero que tu respiración la vayas a hacer desde tus pulmones. Vas a hacer cuentas los segundos, detienes el aire. Cuando detienes el aire vas a mantener el aire allí por 7 segundos también. Y vas a exhalar muy lentamente con tu ojo cerrado. Puedes utilizar otras técnicas como una música de relajación. También puedes poner música muy suave. Y también esto te va a ayudar a bajar los niveles de ansiedad. Algunas otras preguntas. Aquí tenemos 10 gente. Si alguien quiere hacer un en vivo con nosotros vamos a decir. Edwin. ¿Quieres? Importante que en la quiropréxia trabajamos tres tipos de estrés. El estrés físico, químico y mental. El estrés físico causado por alguna lesión, algún accidente que hayamos tenido. El estrés mental producido por trabajo, familia y también el estrés químico que muchas veces ingerimos alguna clase de comida y nos da acidez, reflujo. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ah, te agradeció. Hansel. Hansel, ¿qué dice Hansel? Gracias. Lo pondré en práctica. Ok, estiramiento también. Otra cosa que sucede mucho, los momentos de ansiedad. ¿Por qué? Porque nuestra mente está conectada con nuestro cuerpo. Obviamente al tener momentos de ansiedad también esto va a causar cierto tipo de estrés. También el estrés que nos va a afectar. Hola, Yuricencia. El área del cuello, va a poner tenso, va a causar tensión en el cuello, la parte aquí atrás de la nuca, hombros. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer ejercicios para estirar. Puedes hacer, te puedes, siempre tienes que tener una buena postura al realizar cualquier tipo de estiramiento. Te vas a colocar así, muy bien, vas a pasar tu mano aquí arriba de la oreja y vas a hacer un poco de presión hacia un lado, muy suave para que no cause ningún daño. Y luego, vuelves a tu posición actual y vas a repetir con el otro lado. Luego vas a poder, también puedes hacer lo siguiente, puedes agirar un poco la cabeza a un lado y bajas y causas también un poco de presión. Y luego, vas a volver a la posición actual, lo haces y lo repites, puedes hacer de 10 a 15 repeticiones por 3 o 4 series. Vamos a ver acá, Delcy, alguien que tenga una recomendación, Roxy. Dile, cuando lo aclomate. A ver. Tips para el hombro. Bueno, parece que mis compañeras de acá están muy entusiasmadas. Ok, también para lo que es hombros, vamos a ver, de hombros podemos hacer un simple y sencillo movimiento. Vamos a hacer lo siguiente. Vas a hacer así y bajas. Bajas, subes, mantienes por unos 30 segundos y bajas. Puedes hacer 10, 15 repeticiones. Y puedes hacerlo así, manteniéndola un poco y sueltas o lo puedes hacer seguido. Esto va a ayudarte a aflojar esta parte de aquí de los hombros y quitar un poco de tensión. A ver, Delcy. Acá tenemos que Delcy quiere participar, está muy, con muchas ganas de participar. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Creo que no hay muchas personas ahorita preguntando algo. Bueno, pero... Esa es la que... Llega de alguien. María. Pero nadie ha preguntado. Pero... Solo diciendo que... Ayudamos uno a uno. A la gente de afuera. En el mundo. Aquí no tiene. Colombia. ¿Dónde estás? Estamos aquí ayudando. Tips, consejos, problemas. Si tiene algunos... Siático. Ok. Roxy. Tiene sugerencias por siático. Ok. ¿Hacemos? Sí, Roxy. Sí, Roxy, tiene. Ven. Come on. Come on. Come on. Come on. Tenemos aquí en Uruguay. 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 Aquí. Vamos a hablar con... Aquí. 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 Con Martín. Hola, Martín. Hola, Martín. Vamos a hacer un... En vivo. Hablamos más de ese siático. Hola Hola Cuéntame de su Ciática, que es lo que está pasando Ah Que le cuente, que duele Todo ¿Desde cuándo empezó? Hace Dos años Dos años Al lado derecho Y ahora estoy en el izquierdo Tres meses más o menos ¿Pero se dobló mal Levantando una carga pesada? ¿Qué fue la causa? Y pienso que sí Yo trabajo en el campo Mi trabajo es de fuerza Es de Pienso que sí ¿Y de eso Con respecto de los dos años con este problema Empeorando O está Estancada? Igual Y del lado derecho Como que mejoró No, ahí no me duele nada ahora Pero el lado izquierdo Insoportable Ok Ina Puede mostrarnos unos ejercicios para ciática Ciática Yes Sentada, acostada ¿Dónde va a ser? Hola Ok 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 ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser una colchoneta O alfombra Se pueden hacer Tenemos muchos También Que podemos ver Nosotros siempre estamos Buscando Algunos Pero este va a ser uno Sencillo Que me gusta mucho Porque me sirve mucho A mí también A la hora A la hora Pueden hacer Este Se va a colocar así Vamos a hacer A medida que hacemos El movimiento Vas haciendo También Trabajando con la respiración Vamos a Respiramos Y exhalamos Con este puedes hacer Lo que son 10 repeticiones 15 repeticiones 3, 4 series También Puedes hacer Lo que es Este Y mantiene Te mantiene Te mantiene Bien Estirado Mantiene Tierra Y esto Lo vamos a hacer Y así Igual Hacemos 36 minutos Un minuto El estiramiento Y lo podemos Hacer Las mismas Repeticiones De allí Pueden hacer Esto También Con la Custa De los pies Vas a Levar La espalda Manteniendo Esa Esa Posición Hay muchos También Puedes Estar Los pies Así Y vas Siempre La postura Es muy importante Ahora Hacer Un estiramiento Muy lento Tocando La punta De los pies Así Eso Eso es Uno De los que Le puede Ayudar Bastante No sé Mi compañera Casi ¿Aportar? Rosy Si Otro Muy sencillo También Para otro Que siempre Es muy bueno Ok Ok Otro Muy sencillo Que Más Ok Otro Muy sencillo Que lo hacemos En la cama O también En la cobra A mi me gusta Más En la cobra Al costado Y Enrevando Las rodillas Al frente Aquí Y con las manos Ahora sostener Si vas a Como que quieres Traer las rodillas Al pecho Lo más que puedas Entonces Haciéndolo así Y Ahí Se puede hacer Mantener Esa postura De 3 por 30 segundos Un minuto Y haciendo Repeticiones En pie 15 Repeticiones Muy bien Muchas gracias A la orden Hasta luego Con cualquier Pregunta Puede chatearnos Y vamos a hacer Otras Recomendaciones O alguno Contestando Algunas preguntas Si no hacemos El en vivo Contigo Si quieres Hacer el en vivo Levanta el mano O hacemos Una pregunta Y contestamos Su pregunta Vamos a ver Aquí Que tenemos Aquí Donde se encuentra El location Estamos ubicados En el terrenal En David Atrás de la escuela Esperanza ¿Qué costo Tiene la cita? La primera visita Hacemos un examen Quiropráctico Para ver Qué problemas Tiene En eso Hacemos La evaluación Toda la consulta Y hacemos Una respuesta Qué problema Tiene Si es un problema Quiropráctico O no Y cómo podemos Ayudarte En mejorarse Y María ¿Cuándo se pierde Un poco Aquí? Roxy Ayudando A leer Este Hacer parte Del en vivo Sube el primer Vivo Dice hola Roxy Leemos alto Para todos Cuando se pierde Un poco La fuerza Y movilidad Por Hacer En el brazo Y pierde derecha Accidente Cerebrovascular Un stroke Un derrame El cerebro Falta oxígeno Y la pierna derecha ¿Qué ejercicio? Ese ejercicio Que tú estás Haciendo ¿No? Delce Después Derrame Accidente cerebral Que cuando la persona Está Como Paralizado Falta de fuerza Como se Hacemos La Yes Correcto Ya tiene uno Buscando las herramientas Para hacerlo Bien la respuesta Ya está Ready Dex Ok La cámara está On You Go Ok Para que Mantener un poquito Más en el equilibrio Para conseguirse Con Con Una Silla Adelante Y va A dejar Una pierna Bájase Hacia atrás Y hacia adelante Un movimiento Suave A medida que la persona Va recuperándose Puedes ir Retirando Poco a poco La mano De lo que es La silla Y luego Ya podemos Hacer sin la silla A ver ¿Se gusta La parada Dentro del equipo? También hay otro Donde la persona Se sienta Acostada Y vamos a hacer De aquí Vamos a subir Y bajamos Prácticamente Contando De 1 a 5 Comenzamos Respiramos 2 3 4 5 De igual manera Pueden bajar Y tocar Sus tobillos 1 2 3 Y volvemos A la posición inicia Y una Ya tienes Va a depender Obviamente Del tipo De Accidente Cerebrovascular Si no ha sido Muy grave Y ya la persona Esto sería más bien Para rehabilitación Pero todavía Cuando ya la persona Tiene movimiento No se ha visto Partes que han quedado Inmóvil O algo así Esto es muy bueno Porque esto sirve Para lo que es La coordinación Lo que es El equilibrio Y mejorar Lo que es La La Los movimientos Todo ello Es sencillo Se puede hacer Con otra persona Delsi Necesito Ok Delsi Yo te voy a pasar La pelota Va a ser lo siguiente Con ayuda De alguien más La persona Necesita Tirar La pelota A la otra Y lo va a pasar Y muy suave Porque Así Esto Esto va a ayudar Normalmente una persona Que ha tenido Un accidente Cerebro De si quiere ir A jugar a la cancha Pero Siempre que Lo que se ve Muy afectado También es la Coordinación motora Y con esto Lo que vamos a hacer Porque si Si la persona Todavía tiene movimiento Lo va a hacer Siempre la pelota Va a tender A veces A irse a un lado Lo que queremos Que la persona De mantener la pelota Pasándosela A la otra persona Y esto va a ayudar Mucho A lo que es La coordinación Muy bien Gracias Hay una pregunta De cuando El disco Se sale De su sitio Tiene que operar Y la operación Nunca A veces Es necesario Cierto Pero no es La primera opción Para mí Esto es más Como el campo Cosas natural Primero Y la segunda opción Es Que Haciendo cosas Como inyecciones Fármacos Y la última opción Es la cirugía Lo tratamiento Conservativo Con efecto Con discos Herniado Y problema Con los discos Lo tratamiento Conservativo De quiropráctica Que fisioterapia Ayuda a resolver Más de tres cuartos De esos problemas Sin cirugía Y aliviando Los síntomas Entonces Si tiene problemas Con discos Recomiendo Que visite Un quiropráctico O fisioterapéutica Para que reciba La tensión Para que se mejore Estoy revisando Los Los Questions Aquí Mira Mira Aquí ¿Qué más? Aquí Es el disco Estoy bajando También También puede Ayudar Libra Estrés Es horrible Estresado Sí Sí Puede ayudar Como le estaba diciendo Antes al principio Tratamos tres tipos De estrés El estrés físico Químico Yo me caí Hace cuatro años Y me lastimé En coxis Así No puede estar Ni dormir Ni estar sentado Doctor ¿Qué consejo Le da? Para esos consejos Puede hacer Si quiere Cambiar la cámara Así Ya cambió Ok Voy a buscar Entonces En eso Tiene El rollito Es deportivo Que puede hacer En el piso En el ¿Qué? Porque Cuando tiene Problemas Con el coxis Que está por aquí Y duele mucho El glúteo Está sentada Esta zona Está muy Sensitivo Es muchas veces Puede ser En el centro Puede ser Más un lado Que el otro Lo que quiere hacer Es sobre Si tiene Un esor Ruyo deportivo Que parece Como un llante Que tiene textura El otro Que uno puede hacer También Si no tiene Un esor Ruyo Que una botella De dos litros De dos litros Tres litros Algo Una toalla Algo firme Se llena de agua Y se congela Para que Tiene ese frío También ayuda A reducir la Inflamación Va a Acostar sobre eso Y va a mover Tu cuerpo Para tener El efecto De moviendo Arriba Abajo Para que Desestresa Y ir haciendo Un auto Masaje Aquí estoy haciendo Acostado Por aquí Entonces Todos tus cuerpos Están sobre Ese tubo Están haciendo Un masaje Para que Se relajan Abajo Y arriba Y también Puede hacerlo Como más Sentada Arriba Están Haciendo El trabajo Y en el sono Entre los músculos Donde duele Para que Se reduce La inflamación En una forma Natural Para que Alivia Los dolores Que tiene Dice aquí Si hay Artrosis Generalizada ¿Qué ejercicio Me ayuda Para aplicar Todo en uno? Estamos por aquí Estamos por ahí Por acá Por acá Ok Artrosis Generalizada Generalizada ¿Qué ejercicios Que para aplicar Todos A uno? Empieza Buscando Una yoga Para principiantes Esos momentos Son grandes Y para principiantes No va a ser Tan avanzada Que puede Lisionar O hacer Un movimiento Brusco No está Haciendo Levantura Como De Crossfit Levanta Olímpicos Powerlifting Sentadillas Los ejercicios Que puede ayudar En eso Como estiramientos Lento Y seguro Y seguro Para que Trata Los rangos De momento Que se mejore Porque Siente Cierto Inclamado Y restringido Y quiere Que hace Los estiramientos Entre los rangos En los que está Cómodo Porque si tiene Artrosis Generalizada En todo Tu cuerpo Visitando Un giro Práctico Puede ayudar También Un fisioterapéutica Para un masaje Puede ayudar También Y unos estiramientos También Puede ayudar En manejar Los dolores Naturalmente Escoliosis Lumbar Dependiendo La dirección Que una Escoliosis Que tiene Si tiene Una escoliosis Que está curvada Piensa como Un espejo Entonces Aquí Estoy Entonces Cuando ve Una escoliosis Una lado Justamente Está más elevada Que el otro Y tiene Esa tendencia Que es Difícil Le da Recomendación Específico Porque no Conoce Sus casos Pero voy a hablar Términos generales Si hay una Disviación Tú quieres Hacer ejercicios En el espejo Entonces Si tu cuerpo Está desviado Con los hombros Arriba Y ese para abajo Tú quieres Hacer los estiramientos Por el otro lado Los ejercicios Todo en este lado Porque estamos Intentando De fortalecer El lado Que está Estirado Y estamos Estirando El lado Que está Contraído Por la desviación Que tiene Su escoliosis En el sentido Si es lumbar Entonces Está siendo Elevada De la cadera De la pieza Para abajo Para su mismo Pensamiento Estira Lo que está Afuera Contrae El lado Que necesita Para que Reestablece La orden Que tiene También Visitando Un quiropráctico Para un examen Un tratamiento Para hacer Alineamiento De su chasis Tiene Que Tiene Que 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 Para Servir Es Que Que Otras Preguntas Alguien Quiere Ser En Vivos Con Alguien Quiere Saludar Un Fan Bueno Buenas Tardes Ok Everybody Vamos A Regresar A Trabajar A Trabajar Chao Trabajar